Esto no solo es un programa especial, es la editorial de la cadena. Porque esta cadena se fundó precisamente para defender los valores constitucionales, para defender a la nación y al pueblo español. Y desgraciadamente, hoy más que nunca, tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque la situación no es grave, es lo siguiente. Estamos viendo cómo se está descomponiendo lo que es el Estado de Derecho, está destruyendo, Pedro Sánchez, desde el propio Estado, la democracia y la nación. Y, lógicamente, yo creo que la gente tiene que dejar de taparse los ojos, de taparse la nariz y abrir los ojos y empezar a oler lo que se huele aquí, que huele a auténtico golpe contra la nación española. La nación española ha pasado siempre por momentos muy complicados y ha sido el pueblo español el que ha sido capaz de parar a esos tiranos. Y yo creo que es el momento en que el pueblo español diga, hasta aquí se ha llegado, ante los hechos que estamos viendo, estamos viendo que se está legislando a favor de aquellos que quieren destruir España, estamos viendo que se está legislando a favor de aquellos que son delincuentes, que van contra la sociedad española, y todo eso lo está haciendo un gobierno traidor, un gobierno que nadie se podría imaginar, que se pusiera al lado de aquellos que asesinaban a españoles por el solo hecho de ser españoles, que nadie se podría imaginar que se iba a poner de rodillas ante aquellos que han dado recientemente un golpe de Estado y ante aquellos que quieren destruir todo lo que significa España. En esta situación yo creo que este programa, por supuesto que tiene que ser un especial, un especial en defensa de España. Todos los partidos políticos, aquí ya no hay derecha, aquí ya no hay izquierda, aquí solo son patriotas que quieren defender su nación de un auténtico sátrapa que ha puesto el Estado al servicio de los enemigos de España. Por lo tanto, yo creo que esto es un antes y un después y quien quiera estar en la defensa de la nación, pues lógicamente estará hoy con este programa especial y con todos aquellos que quieren defender España y que aquellos que quieran destruir nuestra milenaria nación, pues lógicamente estarán con Pedro Sánchez y los enemigos de España.